Y como de costumbre, bueno, no de costumbre, cuando hacía muchos videos de esto, hacía Instagram, por si acaso estoy acá en el departamento de mi abuela. Es muy diferente, va a ser muy diferente a mi casa o al día de la fiesta. Yo voy a llevar el teléfono, que vamos a comer 24 horas en menillo. Les voy a dar contexto de esa fiesta. Pues resulta que mi prima, vamos a hacer como un... como algo similar. Déjame llamar a mi prima. Hola, Franceli. Hola, Dimar, ¿qué haces? Qué raro que no me llamas. Y pues resulta que me invita a una fiesta con sus amigas. Que resulta que te puedo invitar a un... si quieres, puedes venir a mi casa y te escribo la fecha y todo. Y tienes que venir con un...